Necesito un corazón que me acompañe, que sienta todo, que sea muy grande, que sienta sobre todo lo que siento, no importa del color que lo hayan hecho. Yo quiero un corazón que me acompañe, que me acompañe, que me acompañe hasta el final de nuestra vida original, y que me quiera de verdad, que me quiera como yo, también lo quiera, que de su vida, por mi vida entera, que llene de caricias mi amargura, que diga que me quiere con locura. Yo quiero un corazón que me acompañe, que me acompañe. Que me acompañe hasta el final de nuestra vida original, y que me quiera de verdad, que me quiera como yo, también lo quiera, que de su vida, por mi vida entera, que llene de caricias mi amargura, que diga que me quiere con locura. Yo quiero un corazón que me acompañe, que me acompañe, que me acompañe, que me acompañe.